Mientras cientos de personas continúan refugiadas en albergues fuera de sus comunidades debido a la inseguridad y violencia que impera en la Sierra de Guerrero, en los pueblos sólo se puede apreciar la desolación de quienes no pudieron huir de sus comunidades por problemas mentales, físicos o por no querer perder el poco patrimonio que han generado durante varios años. Ellos tuvieron que quedarse más a fuerza que de ganas, pues sus facultades les impidieron huir de los criminales y quedaron varados a su suerte sin alimentos ni medicinas. Tras un recorrido hecho en las comunidades asoladas por la inseguridad, se pudieron apreciar como cientos de personas buscaron refugios en iglesias o casas de poblados vecinos, pues ya no hay nadie. Los caminos que conectan a estas comunidades azotadas por la delincuencia organizada son de terracería, sinuosos, sólo hay espacio para un vehículo y no cualquiera puede transitar sobre esas pendientes. En la localidad de Huautla, una concentración de mujeres y niños es resguardada por personal del Ejército Mexicano de la 35ª Zona Militar. Para los pobladores, si el gobierno y las fuerzas de seguridad estatal no les garantizan paz, no querrán regresar nunca más a sus casas.